¡El Barbie Vélez Maxi Muencerano! Bueno, además de no irse hablando con la prensa, también hubo un problema con respecto a no saludar a su bailarina, a Sole Bayona. Dejó llorando a su bailarina en el camarín, no agradeció el sueño. Yo le tenía un besito a Sole Bayona que me saludó. Sí, lo vimos al beso. Ah, no era para Posca. Pensamos que era como despectivo. No, no, no era para Bayona, que es una excelente profesional, muy buena compañera. Se quedaron tristes los compañeros de Posca, porque Posca no fue como educado, por decirlo de alguna manera, con ellos. Ah, ¿se enojaron? Sí. ¿No me los crucé más? ¿Qué decirte a vos, Ángel? La verdad, sinceramente, desde la tercera gala, para mí, perdiste credibilidad. Me ponías un 1 o un 10, era exactamente lo mismo. Bueno, lástima que haya desperdiciado sus últimos minutos conmigo, porque a mí no me va ni me viene. Me desconociste todo el certamen como artista, y a un periodista esto, la verdad que no se lo puedo permitir, con lo cual, ¿qué hice? Perdí credibilidad, nada más, quiero que lo sepas. Posca ya fue hace rato, estaba de regalo acá todavía. Le he puesto 10, más de una vez, 9... Bueno, vimos. Ah, bueno, le puse muy buenas notas y le di, creo que nunca lo ataqué, no sé si encontraron alguna dirección. Ese tuit es el polémico favorito, pero él se quedó como con el corazón dolido. Discúlpame, no es Angelita Torres, no tiene 17 años, ¿cuántos tiene? 47. Tiene 30 años más que Angelita y actúa como una nena adolescente. ¿No viste ayer la salida de Fabio Posca? Eran de mis parejas favoritas, ustedes saben. Nada, entre todos tratamos de ser justos con lo que pensamos, con lo que sentimos, y yo tengo que ser respetuosa también sobre lo que opinan mis compañeros. Es muy difícil aceptar que esto se termine así un día para el otro. Es entendible. ¿Fue un final anunciado, Caro? No, para mí, en lo personal, fue una sorpresa. La decisión, ahí había una mayoría que votó. Entonces, volcársela a toda Angel, tal vez necesitaba decírselo, pero, digamos, el hecho de que él estuviera en el teléfono fue responsabilidad de la mayoría del jurado. Entonces, pegarle ahí a Angel me dolió un poco, pero lo respeto, lo amo. Marcelo, ¿cómo viste la salida de Fabio Posca? Porque fue una salida polémica. Bueno, a esta altura del certamen todo duele, más un artista tan inmenso como es él. Yo soy fanático, lo voy a ver al teatro. Así que, nada, fue doloroso, pero esto es un reality, ¿viste? Elige el público. ¿Es agradecido, Posca, a todo lo que le dio el certamen? No, pero me parece que habrá sido producto de la calentura de ese día. Ya hablábamos del tema. Ahora, la verdad, que tengo ganas de sacarme a la campera e irme. No tengo pa'o. No, no, chicos, me voy. Chau. ¿No vas a dar notas, Fabio?